¡Aleluya! 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, ¡Alegrate, llena de gracia! ¡El Señor está contigo! Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, ¡No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios! Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó, ¡El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra! Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos presbíteros concelebrantes, queridos hermanos todos, confluyen en la celebración de hoy tres acontecimientos que han dejado y dejaran huella profunda en nuestra vida. Hoy, precisamente, el día 8 de diciembre de 1854, fue definida como verdad de la fe, como perteneciente a la revelación de Dios, el que la Virgen Santa María es purísima o de otra forma. Justamente, desde el primer momento de su concepción, es inmaculada. Hoy, hace más de un siglo, más de un siglo y medio, fue definida como verdad perteneciente a la revelación del Señor la fiesta que estamos celebrando. Hay otro acontecimiento que también converge en la celebración de hoy, más cercano a nosotros, que los que ya tenemos algunos años, bastantes años, recordamos muy bien. Se cumplen los 50 de la clausura del Concilio Vaticano II. sin duda, el acontecimiento mayor de la historia de la Iglesia en los últimos siglos, en los dos últimos siglos, pongamos. Es el Concilio Vaticano II un momento que marca una etapa nueva en la evangelización de la Iglesia, en la vida de la Iglesia. Y hoy también se cumple, terminamos de poder presenciarlo por la retransmisión de los medios de comunicación, hoy también el Papa, el Papa Francisco, termina de abrir la puerta de la misericordia en la Basílica de San Pedro en Roma, que es como el inicio del año jubilar de la misericordia. Tres acontecimientos, queridos hermanos, que nos dan a todos nosotros motivos de gratitud a Dios y también de esperanza. Hoy celebramos litúrgicamente la fiesta de la Inmaculada Concepción. A veces, tradicionalmente, especialmente en algunas latitudes de España, sobre todo se reconoce como la Purísima. La Purísima, que significa la totalmente pura, la santa, por antonomasia, la enteramente santa, o también, como a veces especificamos, desde el primer momento de la Concepción de Santa María, fue por singular privilegio, por gracia excepcional de Dios, de Dios, preservada del pecado original y así acompañó siempre con entereza de espíritu y de corazón el itinerario de nuestro Señor Jesucristo. El que María sea purísima, siempre está en relación con su Hijo Jesús. María es incomprensible al margen de Jesús. En esta fiesta de la Inmaculada Concepción que celebramos en el tiempo del Adviento, estamos también acompañando a Santa María en la gestación de su Hijo. María e Hijo Jesús, desde el primer momento de la Concepción de nuestro Señor, están íntimamente unidos. María dará a luz, lo celebraremos pronto, a su Hijo Jesús en Belén y nos lo mostrará. María es inseparable sin nuestro Señor Jesucristo. Le va acompañando siempre como la Madre Bendita y no la acompaña solo de manera exterior, gestándolo biológicamente, dándole a luz en Belén, lo acompaña también espiritualmente en una adhesión incondicional interamente unida en cuerpo y en alma a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente la fiesta de hoy aquí se enmarca. En el pasaje del libro del Génesis que terminamos de escuchar, María aparece ahí ya sugerida como signo de esperanza en medio del pecado de nuestros padres y también de nuestros pecados. María es señal de esperanza. Miremos a María que es la estrella y ella nos va fortaleciendo en el camino de la fidelidad. Si ella fue totalmente limpia desde el principio, que nosotros poco a poco en una purificación incesante vayamos recibiendo también la pureza en plena. Miremos a María en medio de nuestros pecados. No nos quedemos ahí como cercados. Miremos a la Virgen. Lo que el relato del Génesis que terminamos de escuchar nos dice es pongo enemistad, dice el Señor, entre ti dirigiendo a la serpiente y la mujer dirigiendo esa Eva, entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. Y ella, la nueva Eva, nuestro Señor Jesucristo, te pisará la cabeza. Justamente la representación que de la inmaculada concepción por todas partes abunda y podemos contemplar representa a la Virgen que está pisando la cabeza de la serpiente en cumplimiento justamente de ese pasaje que es una profecía, que es una mirada a la esperanza que nuestro Señor desde el principio nos hace. No nos quedemos en nuestros pecados. Miremos a lo alto. Invoquemos a María. Le pidamos que también el pecado y la serpiente la pise sea vencedora en nuestra vida también. La fiesta de la Inmaculada Concepción subraya particularmente la gratuidad de Dios, la generosidad de Dios. María es Inmaculada por amor de Dios, porque Dios se ha fijado en la humillación de su esclava, porque el ángel como terminamos de escuchar dirigiéndose a María en el saludo le dice llena de gracia, el Señor está contigo. Decir llena de gracia, decir toda santa, decir purísima, decir la Inmaculada, estamos diciendo lo mismo, porque el Señor se ha dirigido a ella con benevolencia. No podemos decir ninguno de nosotros, tampoco María hubiera merecido previamente la mirada compasiva de Dios. María es Inmaculada por don de Dios, porque el Señor la ha elegido y la ha liberado, la ha redimido de manera singular. Nosotros hemos sido redimidos después de haber sido liberados del pecado. María ha sido redimida porque ha sido preservada de caer en el pecado, de contraer el pecado. María es don de Dios, la elegida por Dios por excelencia, la madre en que brilla lo que Dios puede hacer en su omnipotencia. Y en el relato que hemos escuchado de la Anunciación, María aparece al final como la mujer del sí. Esta expresión que muchas veces utilizamos y correctamente a María la podemos llamar la mujer del sí, del sí a Dios. Ella dijo sí a Dios. entre el saludo del ángel que la llama la llena de gracia y cuando el ángel se retira del lado de Santa María ha ocurrido un diálogo. Un diálogo en que el ángel le anuncia y María va preguntando. Primero le anuncio de que va a ser la madre del Hijo del Altísimo y ella no entiende cómo siendo virgen va a poder ser la madre. El ángel lo explica en el misterio. Descenderá sobre ti la fuerza del Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra, comenzarás a gestar al Hijo del Altísimo. Y cuando María recibe la respuesta a sus preguntas que no son preguntas motivadas por la duda, son preguntas que busca la voluntad de Dios en su vida. Cuando María recibe la explicación de cómo puede ser madre, ella va a responder «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Justamente respondiendo así María dice «Sí a Dios». Por eso María es la mujer del «Sí», la madre del «Sí», que nos enseña a nosotros, queridos hermanos, a ir diciendo «Sí a Dios» en nuestra vida, en todos los acontecimientos que nos vayan ocurriendo, en el desarrollo de nuestra vida, en las incertidumbres. preguntemos al Señor también confiadamente, como lo hizo María, y digamos «Hágas en mí según tu palabra». ¿Sabéis un momento muy importante en que tenemos que decir sí a Dios? En nuestra vocación. Cuando vamos descubriendo la vocación, cuando hemos encontrado la vocación y la vamos ratificando diariamente, no la pongamos ya en interrogación, que ya la hemos recibido y hemos consentido a ella, vayamos diciendo día tras día, querido esposo, querida esposa, en tu matrimonio, sí a Dios, queridos religiosos, religiosas, digamos, sí a Dios, en nuestra propia vocación. María no retiró el sí que había dado en la anunciación y lo mantuvo también junto a la cruz y lo mantuvo diariamente, unas veces en acontecimientos más relevantes y otras veces en el diario vivir. Digamos sí a Dios. Imitando la actitud de Santa María la Virgen, nosotros como sus hijos, digamos al Señor aquí estamos, cumplas en nosotros según tu palabra, según tu voluntad y ahí encontraremos, queridos hermanos, la satisfacción y la alegría más profunda. Yo me alegro mucho de celebrar esta mañana con todos la fiesta que tiene un arraigo tan hondo en nuestra vida cristiana aquí en España y en tantísimos otros lugares, también por la evangelización de España en otros lugares. Estamos celebrando la fiesta de María en su Inmaculada Concepción o como decimos también es la fiesta de la Purísima o como dicen los orientales es la fiesta de la Todosanta Santa en el corazón Santa en el cumplimiento de la voluntad del Señor Santa en su vida entera que la Virgen interceda por nosotros ella es abogada de gracia que nos vaya acompañando en nuestras dificultades y en nuestras luces miremos siempre a María como espejo de fidelidad de la